Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bienvenidos entonces a la cápsula número 15. En esta ocasión vamos a ver el movimiento la paloma despliega sus alas. Es como volar. Bien, vamos a empezar con calentamiento. En esta ocasión vamos a ir trabajando con rebote. Hay muchos tipos de calentamiento. Y vamos entonces, hay combinaciones distintas que se pueden hacer. El asunto es que las articulaciones se han trabajado, los tejidos, los músculos estirados. Vamos soltando todo el cuerpo. Ponemos la tensión en los tobillos, ¿cómo se sienten? Bien, las rodillas, caderas, eso, los hombros, codos y muñecas. Muy agradable este ejercicio, muy bueno. Pon la tensión adentro. Sintoniza con tu cuerpo. Hazte amigo de él o amiga. Abriendo un poco el cuello. Un poco el otro. Estirando. Brazos arriba, abajo. La estiración libre. Y nos vamos aquietando. Nos relajamos. Desarmarse un poquito al exhalar. Inhalo. Exhalo y suelto el estrés. No molesto. Respiro luz. Vamos a hacer un golpeteo. Sobre el timo. Activando la inmunidad. El interior del brazo hasta la palma. Activando los medianos chin. Y los ya. Golpeteo de nuevo al centro. Respiro. Respiro. Meridianos chin. Estimulamos pulmón. Corazón. Elicate. Y en los meridianos yang, cuando trabajamos acá el dorso, estimulamos los meridianos de intestino grueso, intestino delgado y triple calentador. Respiramos nuevamente. Respiramos nuevamente. Y vamos al golpeteo de las piernas. También vamos a estimular los meridianos chin. Y también vamos a estimular los meridianos chin y yang de las piernas. Páncreas y riñones. Páncreas y riñones. Entonces, adiccionamos las manos como un pack de soles. Llenas de energía vital sanadora. Por donde van las manos. Raminando, ruminando, estimulando. El pene por dentro. Periódica tierna. Y entre. Y nuevamente. Iluminamos, respiramos, sonreír. Vamos a ver el movimiento. La paloma le explica sus alas. Muy parecido al anterior. Y, posición de siempre. Adelantamos el talón derecho. A la vez que lo llevamos adelante, los brazos se extienden. A la altura de los hombros, con las palmas hacia adelante. Y voy a balancear y llevar el peso adelante. A la vez que los brazos se acercan, no se juntan las manos. Fija al ancho de los hombros y luego, flexo, recoge y se abre. Bajamos, recogemos el pie adelantado y adelantamos el otro. Talón. Palmas al frente. Beneficios que aporta este ejercicio. Si ustedes se fijan, estamos haciendo un ejercicio de expansión, de liberación del pecho. Entonces, hay una, o sea, fortalecemos a nivel físico, tanto corazón como pulmones. Pero a nivel energético, también nosotros ayudamos a liberar emociones que están como enquistadas, estancadas en esta área. Especialmente las ligadas a los pulmones, emociones desarmónicas que corresponden a los pulmones. Vendría a ser la tristeza, la melancolía, el bajoneo, la depre. Y en el corazón es como sentimientos de odio, de irritabilidad, falta de unidad. Entonces, al hacer este movimiento, se abre y se van liberando estas ayudas a bajar. O sea, no necesitan un trabajo más consistente como para limpiar completamente eso. Pero a medida que más lo vas haciendo, eso se va diluyendo, se va alivianando. Bien. Entonces, es un gran beneficio para esta área. Además, al hacer este trabajo de las piernas, el balanceo, vamos a estar estimulando también las meridianas que van por las piernas y ayudando a tener mejor equilibrio. Bien. Vamos a ver, ¿qué más? El trabajo de los brazos con la respiración, el río seré este, ¿no? Los brazos están acá. A la vez que yo llevo, voy a ser completo, ¿no? A la vez que yo llevo el peso, los brazos van hacia adelante. Luego, voy hacia atrás, las manos se acercan un poquito, no totalmente, y luego se abren como abriendo un par de cortinas, una compuerta. Abriendo el pecho, ¿verdad? ¿Ves? Y aquí inhalo. Y exhalo. Llevar adelante, exhalo. Elimino. Inhalo, abro, llena los pulmones, exhalo. Y así con los dos brazos, ¿no? La pierna izquierda sería lo mismo. Talón. Inhalo. Exhalo. Si me he venado, talón derecho, brazos a los costados, palmas al frente. Inhalo. Inhalo. Exhalo. ¿Me ven bien? No. A veces se cortan las manos. Ok. Me salgo del centro. Y no se ven bien las partes finales de los brazos. Entonces, inhalo, ancho, abro, exhalo. Así, para los dos brazos. Vamos a hacer tres y tres. O cuatro y cuatro es un mejor número. Bien. Relajamos. Talón derecho, palmas al frente. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y... Inhalo, arropecho, libero. Elimino el cerebro. Vacío los pulmones. Cambiamos al otro pie. Entonces, talón izquierdo. Inhalo, exhalo. Y... Lleno de sí, de energía, los pulmones, de luz, de agua. Elimino los contaminantes, los desechos. Y... Y... Cambiamos. Como siempre, este ejercicio puede decir, tus pulmones, por ejemplo, están un poco débiles. Es un buen ejercicio para tus pulmones. Bien. Nos relajamos. Respiramos profundo. Y sentimos todo el cuerpo tranquilo, luminoso, sano. Le sonreímos. Especialmente le sonreímos al área del pecho, del corazón, al centro. Y hasta acá llega el ejercicio. Nos despedimos. Que haya paz, prosperidad, tranquilidad, para todos nosotros, todo el mundo. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.